Hola, ¿qué tal, raza? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Vox. Bienvenidos a mi canal y un video más de New World. Y pues bueno, ya sé, me tardé un montón en subir video, pero la verdad es que tuve un accidente. Más bien, tuve una lesión. Entonces, pues bueno, ya estamos más chidos y ya estoy más desocupada, así que pues puedo traerles más y más contenido. En este video vamos a ver cómo funciona la suerte de la manera más clara posible, al menos de la manera más clara que lo pueda explicar yo. Porque hay muchas personas que me están preguntando sobre la suerte, sobre las perlas, sobre los trofeos, por qué no me cae nada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí les voy a resolver todas esas dudas y espero que quede bastante, bastante entendido cómo funciona la suerte en New World. Porque en New World funciona la suerte mucho, muy diferente que en otros juegos. Y a lo mejor por eso se les hace que, pues obviamente no funciona la suerte, pero en realidad funciona, pues mejor que en otros juegos se pueda decir. Sin embargo, no es algo positivo para nosotros y ahorita se los voy a explicar por qué, ¿ok? Pero antes, como siempre, quiero agradecer a todas las personas que le pican ese botón rojo para que este canal se ponga hiper, hiper mamadísimo. Y pues bueno, si no le has picado, pícale ese botón rojo para que sigas poniendo este video hiper, hiper mamadísimo. Entonces, pues bueno, entonces vamos a ver lo que es la suerte en New World. Ahora en New World tenemos tres tipos de suerte, que es de recolección, de monstruos y de trofeos. Vamos a ver primero la suerte de recolección y de ahí vamos a ir desglosando los demás. Pero básicamente casi todas son las mismas, solo que funcionan con pequeños detalles o matices diferentes. Entonces vamos a ver lo de recolección y cuál es este tipo de suerte. Bueno, la recolección es justamente lo de habilidades de oficio y aquí viene recolección. Es decir, talado, minería, pesca, cosecha, seguimiento y desarrollamiento, ¿ok? Entonces nosotros cuando hacemos alguna de estas actividades puede que nos suelten algunas cosas raras o puede que no. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros minamos, pues puede que nos suelten el onyx brillante, ¿no? Cuando nosotros pescamos, pues puede que nos suelte lo de la perla pristina o la perla brillante. Cuando nosotros minamos, pues bueno, puede que nos suelte el tolvio, el cinnavar, etc. Pero bueno, ¿cómo sé que me lo pueden soltar o no? Bueno, básicamente, como les digo, en New World esto funciona por números enteros. Y esto va para cualquier tipo de suerte, es decir, recolección, cofres o monstruos. Entonces, todo funciona por números enteros. ¿Qué son diferentes? Sí, son diferentes. Pero sabiendo, pues bueno, lo que puedes obtener o no puedes obtener. Pero al menos en la de recolección, pues es más fácil medir la suerte. ¿Por qué? Porque en la de recolección tenemos números y datos que generalmente en las otras no tenemos. Es decir, vamos a ir a la página a la que me gusta a mí un montón. Y que está, obviamente, en la descripción del video. Así como mi Twitch. Así que pasen para allá, denle follow o tenemos stream a las 8.30 de la noche. Pero bueno, vamos a la página. Y pues bueno, vamos a checar este ítem que se llama Drop of Ironwood Zap. Entonces, pues bueno, este drop es un drop raro que se vende por 4,800 baros. Entonces, la verdad es que está bien. Está un poquito caro. Y pues nos dice aquí que nos lo suelta el árbol de madera férrea. Es decir, el Ironwood Tree. Pero bueno, lo interesante de aquí y que nosotros tenemos este dato es que aquí dice que necesitamos 1,800 o más de suerte para que dropee. Es decir, si nosotros no tenemos esta cantidad o este número entero de suerte, jamás, jamás, jamás vamos a ver este. Ahora, si nosotros tenemos 1,800 exactos o un poquito 1,801, nos los va a dropear y la respuesta correcta es probable. ¿Por qué es probable? Porque, como les comento, en New World funciona la suerte de una manera muy extraña. Y se los voy a explicar ahorita en el alijo. Pero bueno, aquí, por ejemplo, ya vieron que este necesita 1,800 de suerte mínimo para que nos lo pueda dropear. Entonces, vamos otra vez a New World y les voy a tratar de explicar cómo funciona la suerte en cuanto a básicamente todo. Pero esto nos va a ayudar también con recolección. Ok, imaginemos que esto es un árbol. Entonces, pues bueno, supongamos que este es el árbol de madera férrea. Y, por ejemplo, todos los ítems que voy a colocar son ítems que necesitan, por ejemplo, 200 de suerte. Cada punto que nosotros tenemos de habilidad nos va a dar un porcentaje de suerte. Entonces, si nosotros tenemos nivel 200, vamos a tener 200 de suerte. Entonces, todos estos ítems son los que están dentro del 0 al 200 de suerte en el árbol de, pues obviamente, de madera férrea. Ok, ahora, este árbol, como lo dice la página, puede dar el Ironwood Zap, que vamos a suponer que es este. Entonces, vamos a tener que nosotros, cada vez que talemos este árbol de madera férrea, vamos a obtener estos materiales. Es decir, si no tenemos nada de suerte y tenemos el nivel 200. ¿Por qué? Porque estos ítems caen hasta en el nivel más bajo, que es 200, para talar el árbol. Supongamos que este es el que estábamos viendo en la página. No es, pero bueno, vamos a suponer que es el Ironwood Zap. Ahora, como nos dice este, este necesita 1800 de suerte o más para que caiga. Por lo tanto, si nos vamos al juego y vamos a suponer que es este, este jamás, 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 jamás nos los va a dropear. ¿Por qué? Porque, pues bueno, obviamente nada más tenemos el nivel mínimo. Nos falta, nos faltan los 1800 de suerte. Ahora, bueno, ¿cómo vamos a llegar a esos 1800 de suerte? Podemos llegar con ropa, es decir, ropa que nos dé más suerte. Podemos llegar también, pues por ejemplo, con nuestra herramienta. ¿Qué hay herramienta que nos da suerte? Por ejemplo, este pico, que dice suerte en las actividades de minería, una probabilidad del 9.2% de encontrar objetos raros. Nos va a dar la probabilidad, igual podemos encontrar una hacha que sea así. Yo, por ejemplo, no tengo esa hacha. Entonces, tengo una hacha de experiencia, pero no tengo una hacha de suerte. Entonces, pues bueno, supongamos que yo empiezo a encontrar una ropa, ¿no? Y la ropa ya me da, no sé, 300 de suerte. Entonces, ya tengo acceso a esto, ¿no? Y luego 400 de suerte y ya tengo acceso a esto. 500 de suerte y así se va empezando a sumar todas las cosas que tienen suerte, ¿ok? Es decir, el hacha, la ropa, los trofeos. Y empezamos a poner más y más cosas conforme vaya subiendo nuestra suerte. Entonces, chequen cómo se empieza a llenar todo esto de las cosas que ya podemos obtener. Entonces, justamente el problema es este. O sea, por ejemplo, cuando nosotros ya tenemos todo esto y supongamos que tenemos más y más y más cosas. Cuando tengamos los 1800 o más de suerte, vamos a poder por fin tener acceso a este. El problema es que no solo tenemos el acceso a este. Y ya vieron a lo que me refiero. Tenemos acceso a un montón de cosas. Entonces, vamos a tener toda esta probabilidad de cuando nosotros talemos, no solo de obtener este. Porque ya tiene 1800. No. Tenemos la probabilidad de obtener este. Tenemos incluso la probabilidad de obtener los primeros. Porque la suerte no influye en la probabilidad de aquí. La suerte en New World influye en si tenemos el derecho o no a lanzar los dados para que nos caiga esta. Si no tenemos la suerte de esto, simplemente vamos a estar lanzando y lanzando y lanzando dados. Pero no vamos a tener la probabilidad de tomarlo. Yo creo que ahí empezamos y vemos el problema enorme que es obtener algo en New World. Es decir, un drop raro es raro porque es literalmente suerte. O sea, estás tirando suerte porque estás tirando dados. Estás tirando dados con esto. Con un montón de probabilidades de que te toque. Entonces, tenemos cada vez menor probabilidad de que nos toque eso. Ah, entonces me quito suerte. Pues el problema es justamente ese. Si tú te quitas suerte y no llegas a los 1800, por ejemplo, de este ítem. No vas a poder obtenerlo. Entonces, ese es el problema con la suerte en New World. O sea, son tirar dados para ver si te cae. Bueno, entonces solamente tendríamos que venir a la página y buscar cuánto es lo que necesita la suerte para cualquier ítem. No funciona así. Por ejemplo, chequen esto. Las herramientas de precisión de armería. Como pueden ver, aquí no dice en qué escalón se encuentran. Es decir, aquí no dice cuánta suerte necesitas para que te caigan. Aquí simplemente dice que te lo pueden obtener dentro del paquete especializado de decoración. Que te lo pueden dropear dentro de un cofre de nivel 56 o más. Y que se usa para la fabricación del trofeo. Entonces, este es el problema con New World. El problema es que no sabemos el tier en el que están las cosas más raras. Y el otro problema es que, por ejemplo, bueno, ok, lo voy a buscar. ¿Cuántas probabilidades puedo tener de que caigan? Chequen. En este cofre tier 1 grande, tienes 2,863 cosas que te pueden caer. Y tú vas a tirar una sola vez para que te caiga esto. Entonces, este es el problema con la suerte. La suerte no es que no funcione en New World. La suerte yo creo que funciona demasiado bien en New World. Y el problema es ese. Que realmente es tirar dados para ver que te salga algo de suerte. Ese es básicamente el problema con New World. El problema es que estamos tirando dados y tirando dados. Y es una probabilidad muy mínima de que nos caiga lo que queramos. Porque funciona demasiado bien la suerte. O sea, no quiere decir que esté mal la suerte de New World. Es un sistema que, a mi parecer, y siendo completamente objetivos, es literalmente tirar por suerte. O sea, que te caiga algo, literalmente suerte. Porque así se maneja New World. ¿Qué es justo? No sé. Ustedes díganmelo en los comentarios si es justo o no. Ahora que si está bien o mal, no sé, déjamelo en los comentarios. ¿Tú piensas que está bien esto? Déjamelo en los comentarios. ¿Tú piensas que está mal esto? Déjamelo en los comentarios. Yo pienso que es algo sumamente ingenioso porque hay que ser bastante objetivos. Es muy ingenioso. ¿Que no nos ayude a los jugadores de New World? No, no nos ayude. Pero que está sumamente bien pensado. Tengo que reconocerlo. Es algo muy bien pensado. Y pues bueno, aquí explicando entonces cómo funciona la suerte. En recolección, aquí podemos ver cómo funciona la suerte en las tres otras cosas. Exactamente cómo funciona en recolección. Funciona de la misma manera en las otras cosas. Es por números enteros en los que se van apilando y apilando y apilando más y más y más cosas. Y que vamos a tener una tirada para encontrar ese tipo de cosas. Ahora en recolección, ¿funciona la ropa de suerte? Sí funciona. ¿La necesitamos? No. No gasten su dinero en ropa para minería. En ropa para tala. En ropa para recolección. ¿Por qué? Chequen esto. Y esto es algo que les va a volar la cabeza. Chequen, chequen. Sin abarro. Es lo más... Esto es lo más raro que te puede salir en una mena de oricalco. Lo más raro. ¿Ok? Entonces, necesitas igual. 1800 de suerte. Chequen el... Un trofeo de minería te da 1500 de rol de minería. Es decir, con dos de estos, nosotros ya tenemos derecho a que nos toque un sin abarro. No se necesita. No se necesita. Y vuelvo a repetir. No se necesita la ropa de recolección. Incluso con el básico. Son mil de suerte. Podemos tener tres de estos y nosotros vamos a sacar sin abar sí o sí. O sea, no va a ser un drop 100%. No. Son 46 ítems posibles que nos pueden tocar. Entre los cuales está el Void Ore. Que aquí también me lo marca como 1800. Entonces, tres básicos. Te pueden sacar Void Ore. No es necesario ni en el pico ni en la ropa. Simplemente teniendo los trofeos tier 2. Tú vas a poder sacar Void Ore. Y yo lo he comprobado. Lo he comprobado cuando he ido a minar oricalco sin ropa. Bueno, mi pico trae suerte. Pero sin ropa de recolección. Y me ha salido esto. Quisiera y me encantaría que todas las cosas. Por ejemplo, como las herramientas. Tuvieran o nos dijeran en qué rango están. Para más o menos saber cuánto es de suerte. Por ejemplo, la Perla Pristina. Esta nos da un más 50. Para suerte. Por eso quería empezar con recolección. Para que vieran la diferencia. O mejor dicho, para que entendieran cómo funciona la suerte New World. Ahora, ¿qué pasa con los cofres y con los monstruos? Los cofres es un rol global. Como pudieron ver. Y pues obviamente incluye la suerte global. La suerte que no es de recolección. Es decir, por ejemplo, esta tiene suerte de recolección. Suerte en las actividades de minería. Las demás tienen suerte. Nada más dice suerte. No dice suerte para qué. Entonces, esta suerte funciona al igual que las perlas. Para monstruos y para cofres. Ahora, las armas que tienen suerte. ¿Qué pasa con ellas? Bueno, las armas que tienen suerte funcionan para monstruos. Entonces, el escudo y espada funciona para monstruos. Es decir, vamos a tener mayor probabilidad de que nos suelte algo raro ese monstruo. Porque estamos pegando con un arma de suerte. Y ahí es donde influye esa suerte en el arma. ¿Ok? Si, por ejemplo, este tuviera suerte y este no. Y mato con este. No me van a dar la bonificación del otro. ¿Por qué? Porque no mate con el otro. Y para cofres. El escudo no importa. De hecho, creo que hasta se buguea. Porque pasa algo cuando guardas la espada y el escudo. Entonces, no sé. Creo que nada más te cuenta lo de la espada. O creo que ni siquiera te cuenta lo de la espada. Ahora, ¿y lo de crafteo funciona la suerte? No. Lo del year score. Ah, es que entre más suerte tenga, más year score me va a tocar. No. Esto es dependiente de tu year score. Si tú tienes, por ejemplo, yo tuviera 580. Muy probablemente me vayan a caer cosas entre 580. Más, menos 5, más, menos 10. Esa es la probabilidad que yo tengo. Porque es una probabilidad no de suerte. Es probabilidad de que yo tengo de que suba mi year score. La suerte influye en la rareza. Pero no influye en el year score. Y vuelvo otra vez a lo mismo de los números enteros. Si, por ejemplo, tal espada tiene unos 1800 de suerte. Yo traigo esos 1800. Es probable que me salga o probable que no. Exactamente como el video del árbol de recolección. Es exactamente así. Así es como funciona la suerte. Por eso, cuando tenemos más suerte. Pensamos que nos caen menos cosas. Es que nos caen cosas más chafas. Pues el problema no es que nos caigan cosas más chafas. El problema es que ya tenemos un montón de cosas. Que podemos sacar de esos cofres. Entonces nos van a caer algo. Si ya tenemos el tope. Que a lo mejor puede ser 1800 de suerte. Como lo es en el caso de las mejores cosas de recolección. Pues bueno, vamos a tener una tirada. Entre 2863 cosas que pueden caer. Entonces, sí, es mera suerte. Literalmente es mera suerte que nos caigan. Por eso es tan complicada o tan fácil la suerte de New World. Es básicamente suerte. Así que, ¿cómo ves tú? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? Nuevamente te lo pregunto. Déjamelo en los comentarios. Si llegaste hasta aquí. Regálame un fucking like. Que me haces el fucking día. Y que haces que este canal se ponga hiper, hiper mamadísimo. Además que me ayudas un montón con el algoritmo de YouTube. Para que más y más personas sigan viendo mi contenido. Y pues obviamente para que yo te traiga más y más contenido. Picale ese botón rojo de suscribirse si no lo has hecho aún. Activa la campanita para que no te pierdas este tipo de videos. Que la verdad es que están, a mi parecer, bastante interesantes. Y que te pueden servir en caso de que estés iniciando. Y si no estás iniciando, pues también te puede servir. Porque a lo mejor tú eres de los que piensan que la suerte no sirve. Y no es que no sirva. Simplemente funciona diferente. Pero bueno, básicamente eso es todo. Espero que te haya gustado el video. Yo soy Vox y nos vemos en otro video de New World.